No tengo un incremento en el robo de bicicleta, lo tengo concentrado como un robo normal, no me constituye un robo de vehículos, sin embargo, yo creo que la recomendación como todo es que siempre hay lugares donde hay algunos establecimientos, estacionamientos también que tienen específicamente para sus bicicletas, en donde les pueden poner su candado y obviamente también en las casas de habitación donde se ha dado este tipo de eventos es que se resguarden debidamente, es un bien que puede resguardarse en el interior y no dejarlo a la vista de los delincuentes.